Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Que tengan ustedes un excelente, pero excelente día. Hoy vamos a hacer pedacitos a una pareja. Las vamos a hacer pedacitos. Vamos a utilizar varias fotos. Porque las vamos a hacer en pedacitos. No quiero que sea la misma persona, pero la quiero en pedacitos. Para que se destruya por completo esa relación que tanto daño se han hecho. Que han hecho. Entonces vamos a ir poniendo en un lado. La que vamos a quemar en cenizas. Ya tenemos una cama de puro afoche. El afoche maldito donde vamos a hacer las separaciones. Ya viene con pimienta negra. Viene con semillas de picante. Viene con polvo de picante. Viene con tierra de hormiguero. Tierra de cementerio. Carbón negro. Y ahora sí, vamos a poner un poco para quemar. ¿Qué se me hizo? Se me pierde. Gracias. 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 Ya como tenemos las camas preparadas. con los afoches, lo que nos queda es preparar a nuestro animal o al canalizador que nos va a ayudar a que este trabajo se dé como queremos para que toda esta relación se vuelva pura ceniza yo trabajo con mucho negro destructor para poder destruir relaciones no 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 se puedan encontrar para nada hacemos nuestra miel de negro destructor vamos a ver porque con la miel se pega todo lo malo y no quiero que ellos dos se encuentren para nada y no quiero que ellos dos vamos a poner el apoche para un lado de la persona y para el otro lado nunca juntos porque es una separación entonces con la miel se va a pegar todo así como se pegan en mis manos se va a pegar el odio el coraje la rabia la venganza se van a tener repulsión el uno con el otro y Y ya está. Los vamos a calentar, a quemar. Para que ya no se puedan ni ver. Aquí tenemos las velaciones de separación con chile. Tengo las velaciones de cortar relaciones. Tengo vela negra de separación. Pero primeramente lo que vamos a hacer es el calentamiento. Tengo el calentamiento. Vamos a hacer el calentamiento de la separación. Y inciensos de separación. Para luego empezar a preparar las velaciones. Para separar parejas. Aquí tenemos nuestra santa muerte de separación. Con el ánima sola. Que es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Que quiero el camino despejado. Donde haya el fuego. Como el fuego del ánima sola. Que está en él. En los infiernos. Sola. La separación. La separación. La separación se la pedimos a la santa muerte. La ponemos en medio. Tierra de hormiguero. Tierra de hormiguero. Para que peleen. Y no se puedan encontrar más. Ponemos nuestra vela de separación. Junto con la vela. Que se hace la quema. Y queda así. Con nuestros inciensos prendidos. De separación. Y luego. Hacemos la oración. Que toca a cada uno de los trabajos. Estas son las tierras importantes para mí. Que es la de hormiguero. Y vamos a pedir las oraciones para el ánima sola. Y para la santa muerte. Así que con esto me despido yo de ustedes. Agradeciéndoles mucho. Soy la señora Ana del mundo de la magia. Y sus rituales con San Simón. Les agradezco la atención que han puesto. Con este trabajo de separación. Después de que se terminan estas velaciones. Ponemos las velaciones de separación. Y las velaciones de que no quieran tener sexo. Ya para nada. Estas las tengo que limpiar. Para ponerlas en el trabajo. Después de que se ha quemado todo. Estas velaciones. Lo que hacemos es enterrarlas en el cementerio. Así que soy la señora Ana del mundo de la magia. Y sus rituales con San Simón. Pueden buscarme y preguntar cualquier cosa que quieran saber acerca de este trabajo. Con mucho gusto se les será contestada. Por favor. Por favor. Por favor. Tener paciencia. Tengo que estar repitiéndole para mis clientes viejos. Que tengo muchísimos clientes viejos. Pero ya ellos saben que esto es una rutina que tengo siempre. De decirles cuándo son mis clientes nuevos. ¿Verdad? Así que me despido de ustedes porque voy con otro trabajo. Y nos vemos en el próximo, próximo video. Soy la señora Ana y estoy en Estados Unidos. Y trabajando juntamente con México. Así que aquí en la pantalla les pongo mi número de teléfono. Y el número de teléfono donde pueden comunicarse conmigo también allá en México. Que tengan muy, pero muy buenas tardes. Y nos vemos en el próximo, próximo video.